Hola chicos, yo soy Hans, yo soy Lua y hoy vamos a traer un vídeo que hace tiempo que queríamos traer y es probando cositas veganas de los supermercados. Hace bastante que no hacíamos un taste test en español, una prueba de sabor. El día de hoy vamos a estar probando dos productos del Lidl que para la gente que no es de España o de Europa en general es una cadena de supermercados bastante conocida y se caracteriza también bastante por tener bastantes variedades veganas. Al menos aquí en España hay bastantes variedades veganas, aquí especialmente en Galicia no mucho, está tardando un poco en llegar, Galicia como está un poco más atrasado que otras comunidades y que Barcelona y Madrid por ejemplo, pero si vais a Lidl Alemania quieren un montón de cosas. El supermercado es alemán y bueno ya sabemos que en Alemania es creo que de los países de donde más se lleva el estilo de vida vegano, creo que es Berlín y Londres las ciudades que más de Europa. Puede ser. Bueno, nuestra intención era probar otras cosas, pero bueno, ya que fuimos, no encontramos esas dos cosas, queríamos probar como un estilo de carne vegana que habían sacado, que eran como tiras de pollo. Carne picada. Carne picada, no, no era carne picada. Ah, no, vos querías probar la carne desmenuzada esa. Exactamente, que es parecido a Leura pero de la marca Lidl y también queríamos probar un queso que han sacado vegano que no me acuerdo como se llama. No es de Lidl igualmente el queso, pero Lidl ha empezado a vender un queso vegano en otros lugares de España. El caso es que estaba bastante bien de precio, no era una locura de precio y dijimos, bueno, vamos a Lidl a comprarlo. No estaba ninguna de las dos cosas, pero bueno, estaban estas dos cosas que no las habíamos probado y esto es un falafel que pone aquí vegetariano, pero que tiene la U aquí de vegano, o sea, es vegano. Y una tortilla sin huevo con base de garbanzos con cebolla, vamos, una tortilla de papa vegana, básicamente. Parece que viene, perdón, parece que viene sin cebolla, pero nosotros elegimos la que viene con cebolla, tienen con cebolla y sin cebolla. Creo que sí, que tienen con cebolla y sin cebolla. Oye, el caso es que lo vimos y estaba bastante bien de precio. El falafel vegetariano, bueno, vegano, salió por un precio de 1,99 y la tortilla sin huevo salió por 1,59. Cabe recalcar que están muy baratos. La verdad es que viene bastante, viene 200 gramos de falafel y ahí viene 500 gramos de tortilla de patata. Sí, es una buena tortilla. O sea, medio kilo de tortilla de patata es un montón. Nada, vamos a cocinarlo, vais a ver cómo lo cocinamos, que tampoco tiene mucho misterio, son platos precocinados y vamos a probarlo, a ver qué tal. Quería decir una cosa más. La verdad es que me parece, me parecen súper buenas opciones, así por si estás apurado o lo que sea y está bien. Esto también se hace bastante rápido, una tortilla de patatas igualmente. Si tienes un poco de tiempo te la puedes hacer, pero no sé. Se hace dos minutos. Está bueno que si toda la gente que no es vegana, que come carne o que todavía no dio el paso al vegetarianismo, al veganismo, tienen una opción para comprar cosas ya prehechas, está bueno que los veganos también empiecen a tener, porque es incentiva a la gente que no es vegana a dar el paso por las facilidades que te dan los supermercados. Entonces, está bueno eso. Buenísimo, tío. Bueno, pues nos quedamos con las ganas de comer el queso y de las tiras de carne, pero bueno, al menos traernos este vídeo que va a estar bastante bien, creo. Vamos a cocinar, que tengo hambriña. Vamos a empezar con la tortilla. Aquí hay dos formas de hacerlo, modo de preparación, en el microondas o en la sartén, dos minutos por cada lado. Yo prefiero la sartén. Sartén, sí, yo también. Bueno, pues aquí hay un abre fácil, que no es tan abre fácil, así que lo voy a cortar. Tiene un olor... Muy rico, la verdad. Está bien, sí, la verdad. Bueno, lo vamos a meter en la sartén, está con un poco de aceite, para que no se pere, básicamente. Una cosa interesante, chicos, del falafel, es que aquí atrás pone, que necesito hacerle poco, con hierro y vitamina B12 añadidos. Bueno, lo abrimos. Son falafelcitos, son chiquititos. Mucha gente me escribió diciendo que estaban buenísimos, que eran una locura. Vale, he tenido que poner un poco más de aceite, porque los falafel se hacen fritos. Huelen bastante bien, ¿eh? Oh, sí, sí, ahí está saliendo el olor. Huelen bien. Una cosa a decir, antes de probar esto, lo estábamos hablando recién en la cocina, y es que lo único negativo que le veo hasta ahora, todavía no estoy hablando del sabor, es que viene mucho plástico. Bueno, voy a partir la tortilla así, un triangulito. Vale, y voy a ponerme dos o tres falafel. Mmm, de teca. Uy. Se te rompió un poquito. Se me rompió, sí. Bueno, la verdad es que primero voy a empezar con el falafel. ¿Sí? Sí. Joder, es que el falafel ese estaría bueno comerlo con algo. Bueno. Mmm. Está muy bueno. Está muy rico, la verdad. Muy crujiente. Fua, está muy sabroso. Está muy bien condimentado. Por dentro se le ven como los trocitos de garbanzo cuando se tritura. Parece ser que está hecho con garbanzo remojado y no cocido. Está tremendo, me encanta. Esto quedaría bien con una buena salsa de agosto. Quizás una, para mí, mayonesa. En un kebab quedaría bien esto. No. Me lo tengo agregando en un kebab. Hablando de kebab, en septiembre vamos a ir a Turquía y vamos a hacer un que comemos un día vegano en Turquía. En Turquía. Y van a venir, van a venir kebabs porque, bueno, en Turquía es donde se inventó el kebab. Vamos a probar el auténtico kebab. Es verdadero. Me va a decir que me gusta mucho el tamaño porque los falafels más grandes se me hacen muy pastosos en la boca por el garbanzo. Entonces me gusta que los falafels sean así más pequeños. Yo todos los que te hago son grandes. Ya. Pero por aquí me los corto, me los corto a la mitad y los pongo así en el, donde me los coma, ¿no? La verdad es que muy rico. De 1 al 10. Esto, quizás un 8. Sí, yo estaba pensando en un 8 también, bueno. Tampoco tiene el súper sabor, pero está rico. Está muy rico, no. Está, no está seco. Porque un tema de los falafels mucho también es que suelen ser bastante secos. Y estos no están sequitos. Depende, si los haces al horno sí que se quedan secos. Porque obviamente el aceite... No, no, pero yo estoy hablando de falafels fritos. Ah, bueno. En Israel yo he comido falafels y estaba bastante seco, la verdad. Es que mira, ¿ves el trocito de garbanzo? Sí. ¿Lo han hecho con garbanzo remojado? No, dos. Solo le doy un 8. Bueno, vamos a probar la gran tortilla de patata. Mi negatrozo. Sí, el mío también es bastante igual. Bueno. Mmm. Me comí justo un pedacito con cebolla. Tiene como... No sé, me da como un sabor ácido a algo como un limón o algo. Eh, es con patata hervida. No es con patata frita. Es tortilla de patata hervida. ¿Seguro lo ponía ahí? No, pero vamos. Esto es tortilla de patata hervida, no es frita. Yo creo que no, vamos. La tortilla de patata se hace de frita siempre. A ver, se puede hacer con patata hervida, pero no sé. Pues yo creo que está hervida, no está frita. Sí, tiene sabor a limón, sí. Sí, tiene a un sabor a algo cítrico, que no lo identifico, que normalmente las tortillas de patata no lo suelen llevar. Me gusta, está muy rica, eh. Me la voy a comer con un pedacito para ver. Vamos a ser honestos. No tiene un sabor muy intenso. Las que haces vos caseras, o sea, si las haces casera... Las cada boya no tiene un punto de comparación. Ya. Si haces una tortilla casera en casa, lo más probable es que sea mucho más sabrosa. No es tan sabrosa. Está muy bien, tiene muy rico gusto, pero es bastante como suave, ¿no? Bastante chill. Pero bueno, también tengamos en cuenta que es una tortilla de 1,60€, ¿no? ¿Cuánto estaba? 1,59€. 1,59€. Es muy barata. O sea, está bien para comprarla así rápido, preparártela y comerla. Sí, y aparte te va a sobrar porque es medio kilo de tortilla de patata. O sea, calidad-precio está bien. No es la mega tortilla, la verdad, pero para salvarte de un apuro puede valer. Me estoy dando cuenta de que el falafel tiene como un montón de sabor a comino. ¿No te has dado cuenta? Sí. Bueno, el falafel lleva comino, pero le noto un montón de sabor a comino ahora. De 1 al 10 a la tortilla le doy un... Yo le doy un 6. Déjame pensar a mí. Está aprobada porque es vegana, es barata y porque alguien la ha hecho, ¿no? Estoy entre un 6 y un 7. Está rica, está buena, pero no es la gran, ¿sabes? No es como, uff, estoy deseando la tortilla de patatas del Lidl. O sea, no. No. No, está bien, yo le doy un 7. A mí no me parece la gran tortilla. Yo le doy un 7, está bien. Es que yo soy español, yo sé cómo sabe la tortilla de patatas. ¿Sabes lo que creo que le falta? Sal negra. No tiene, obviamente, sal negra. No, no tiene, ¿estás seguro? 100 porción. Si no, se abría el huevo. ¿Tiene? No. Yo creo que quizás si le hubieran puesto un pellizquito de sal negra, le daría un 7. Eso es lo que le falta, el gustito de huevo. Está bien, obvio. No tiene por qué tenerlo. Hay gente que no le gusta la sal negra, hay gente que no le gusta. Igualmente yo he hecho tortillas caseras sin sal negra porque justamente no teníamos y que han quedado pepinas. Es que no, 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 no identifico ese sabor como a limón. Es raro. A mí me ha gustado. ¿Ponía limón en el paquete o algo? ¿Ponía limón? Sí, tenía un poquito de limón. ¿Ves? Decía yo, pero no me esperaba que fuera limón, no tiene nada que ver. Hombre, le han puesto un poco de limón por encima. El ganador de hoy son los falafels. Sí, los falafels. Los falafels están buenísimos. Bueno, chicos, ha sido una experiencia agradable. La verdad es que me encanta que haya productos veganos en el supermercado. Está súper bien, brudo. Hace un tiempo los productos veganos eran malos. Eran malos y caros. Eran malos, caros y no tenían sabor a una mierda. Yo me acuerdo de probar, haber probado hamburguesas veganas cuando yo era chiquita y por eso siempre vi... Teguinova y cosas así, que no tenían nada de sabor. Por eso siempre vi el veganismo como algo súper lejano porque sabía que me tenían que poner a hacer cosas por mí misma. Entonces, esto lo dije un montón de veces en un montón de videos. Sí, voy a ser vegana cuando tenga 40 años. Yo pensaba eso, literal. Y eso era porque los productos que uno probaba, los productos que yo probé cuando eran chicas, tipo exactamente hamburguesas de quinoa o hamburguesas de, no sé, lentejas, cosas así, no tenían sabor a nada, loco. No estaban bien condimentados. Es difícil encontrar... Bueno, era difícil encontrar comida vegana sabrosa. O sea que están bien en realidad los productos. Por eso digo, la tortilla de patatas no está tan mal, está buena, está rica. O sea, no te puedes quejar. Si te querés hacer vegano y te comes esta tortilla de patatas, no te puedes quejar. Ponerle un poco de sal por encima, cométela con ketchup, con lo que sea y... Con una salsa marida bien. Está súper bien, o sea. A mí me encanta la tortilla de patatas con ketchup. Me encanta, o sea, soy... Pero desde pequeña, ¿eh? Me encanta comerme todo tipo de tortillas con ketchup. Y yo no soy muy fan del ketchup, ¿eh? El caso, te iba a decir una cosa. Me parece un poco raro que ponga que el falafel vegetariano, porque, no sé, el falafel receta original es full vegano. Es vegano. Una vez me escribió una chica diciendo Cuidado, el falafel no es vegano, no sé qué. Chicos, el falafel originalmente es vegano. O sea, no tuvo huevo nunca el falafel. Es garbanzo triturado y... Bueno, esperamos que os haya gustado. Si tenéis la oportunidad, probadlo, porque está bien de precio. Es comestible. El falafel está muy rico, la tortilla, bueno. Está bien, para mí también. Y relación calidad-precio está bastante bien. Súper bien también. Vamos a seguir trayendo cosas. Voy a buscar en todos los putos líderes de Galicia hasta que encuentren las lonchas de queso y la carne. Porque, o sea, han sacado un queso vegano en un supermercado. Eso, aquí en España, es el primer supermercado que ha sacado un queso vegano. No, no, cada vez full ya tenía desde antes quesos veganos, BioLife. No, no, no. Pero yo digo sus propias, Marcos. No, pero es que el queso no es de Lidl. Es de... Bio, no sé qué. Yo creo que es... No. No, no. Yo creo que es una submarca de ellos. Acá estamos confirmando, chicos, que el queso que venden en Lidl no es Lidl. En la población nacional. Es español, pero no es Lidl, Lidl. Vamos a ver si conseguimos las tiritas de pollo del Lidl, que tampoco es de Lidl, estoy viendo, no es de Lidl tampoco. Es una marca que vende Lidl. Y el quesito veganfeel que venden en Lidl para el próximo video. Si les gustó el video, por favor, no olviden dejarnos su like, me gusta, manito arriba, como le digan en su país. Y si quieren ver más videos y apoyarnos a seguir difundiendo el mensaje del veganismo, no olviden suscribirse al canal. Y también recomendarles que se pasen por Patreon, que tienen el link acá abajo directo para acceder a nuestro Patreon. Es una plataforma diferente a YouTube, pero pueden encontrar contenido exclusivo para Patreon. Esto quiere decir que los que hacemos en Patreon son videos aparte a los que hacemos aquí en YouTube. Así que si quieren ver más contenido, los esperamos en Patreon. Y de paso también mandar un fuerte saludo a nuestros pantos de nivel 3 y de nivel de donaciones, que ellos son Caroline Bernal, Karen Consoli, María José Romero Bonacher, Santiago Romeo, Eme Moyano, Lore Mis y Jadmin Jada. Chicos, un beso muy grande y muchas gracias por el apoyo. Es la gente que tenemos, que nos apoya más en la plataforma, son los niveles más altos, así que de verdad que sepan que los apreciamos un montón. Y bueno, a todos los demás chicos, nada, esperamos que les haya gustado el video y nos vemos en un próximo video.